Dejaste una muy buena sensación, más allá del pase-gol. ¿Te sentiste cómodo jugando ahí en la izquierda? Sí, bien. La verdad que es una posición que yo ya la conozco. Tal vez no he jugado con esa responsabilidad de volver tanto o pasar la línea a la pelota. Pero bueno, hay que tratar de adaptarse a lo que quiere el entrenador y lo que le sirva al equipo. Así que bueno, con las ganas que tenía de jugar, creo que lo hice bastante bien en las dos partes. Defensiva y defensiva, así que contento. ¿Sirvió la prueba de jugar con un organizador y tres delanteros de cara a una serie que comienza con el partido local? En donde es importante, por qué no, abrirla y marcar algún gol para ir a cerrarla de visitante. Sí, es la primera vez que estamos hablando, que es la primera vez que nos toca empezar una serie de local. Así que bueno, trataremos de no regalar nada. Sabemos que dura 180 minutos esta serie, así que hay que estar concentrado, no recibir goles si es posible. Y tratar de ganar el partido. Si es 1-0, es 1-0. Si son más goles, más goles. Pero es importante hacer un buen partido. El otro día seguramente va a ser el esquema de ellos similar a lo que fue Sarmiento. Por ahí está acá con algunos jugadores que juegan mejor, pero va a ser un partido difícil. Así que esperemos hacer un buen partido con nuestra gente acá, con el apoyo de la hinchada. Y tratar de sacar una buena ventaja. O bueno, ventaja mínima y ganar el partido. Después del segundo partido veremos cómo se plantea. Respecto a lo que decía Pato, de los tres delanteros y demás, el último antecedente de Sporting en el espacio dominicano se habrá dejado afuera Lanús. El equipo de jugada con tres delanteros y que es bastante vertical. O sea, ¿se han detenido en eso? Digo, por ahí más delanteros no quiere decir más goles. De hecho Lanús no ha podido convertirle ninguno de los dos parteros. No, no, sirve como parámetro. Pero si vos te ponés a... O sea, yo por lo menos vi el primer partido acá de local y Lanús erró un montón de goles. Muchísimos goles. Entonces creo que, obviamente, como decís vos, por poner tres delanteros no quiere decir que vayas a hacer más goles. Pero sí, le genera una preocupación a ellos. Y bueno, nosotros tenemos jugadores rápidos, jugadores que juegan bien al fútbol. Así que bueno, trataremos de hacer una diferencia acá en Buenos Aires. Y después veremos lo que pasa en el segundo partido. Pero sabemos que va a ser, sin dudas, un partido complicado. Y van a tratar de poner mucha gente a la mitad de la cancha, como lo vienen haciendo ellos. Y van a tratar de poner mucha gente a la mitad de la cancha.